Hola amigos que tal, sean bienvenidos a Gol México. La selección mexicana sub 20, que está buscando el pase a los Juegos Olímpicos ya está en cuartos de final y por ahora, como líder del grupo F tras golear 5 a 0 a Trinidad y Tobago. Para este encuentro, Luis Pérez hizo cambios con respecto al último juego y salió con Emiliano Pérez en el arco, Antonio Leone y Jesús Alcántar en la saga central, Rafael Palma y Emilio Martínez como laterales, mientras que en la media Christian Torres, Fidel Ambriz, Salvador Mariscal y Brian González hicieron presencia, adelante Jonathan Pérez y Esteban Lozano. El primer gol cayó a los 23 minutos, tras un tiro de esquina que el arquero Wickham no pudo controlar, Antonio Loene aprovechó para disparar dentro del área. Otro partido que se dio ya el último del día de hoy, señor Anel. Manita, acostumbrada. Siempre hay una manita. El saludo de la jornada. Sí, 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 siempre hay una manita en la jornada. Ahora, Panamá estaba aplicando para la manita de hoy también. Quería su saludo. Sí, quería su saludo de la manita, sí, pero bueno, quedó en tres, quedó en casi manita. Ahí está Trinidad y Tobago, pues que hoy se enfrentó a México y México, pues hizo la tarea como debe ser, como hacen los grandes equipos. Ganaron de manera contundente cinco goles por cero a la selección de Trinidad y Tobago. Ahí está entonces haciendo lo que lo que toca a México, que va imparable. Allá, ¿cuántos goles llevará México? Dios mío. Estos muchachos de México, realmente, mi selección MX, han llegado sanguinarios. Como que algo le hicieron ayer en el DF. Han llegado con rabia a esta gente y han venido goleada, tras goleada, tras goleada. México. Así que imagínense ahí también los goles, también la facilidad de quedar. Claro, claro. Oye, acuérdense de estadio, señores, porque no solo los Mequetrefe veían que aquí no se podía jugar fútbol. Parece que viene una solución, pero bueno, aquí quería mostrarle los goles de la selección mexicana. Que se llenaron, señor Anel. Sí, sí, la selección mexicana, como te dije, hizo su parte, hizo su trabajo como un gigante del área. O sea, no están escatimando que si es fulano o pereceo. Si hay que hacerle 15 goles, se le hace 15 goles porque así se respeta al rival. Y ahí está, cero, menos precios, cero, nada. Bien, como debe ser. Gano la selección de México, ni más ni menos, 5-0, fácil. Tranquilo, navegando en aguas mansa. Y no mensas. Y no mensas, dice Magui. Y yo solo espero que no se lesionen mis niños en ese muladar. Te tenemos noticias, Magui. Te tenemos noticias. Vamos con los grupos, señor Anel Balletero. Sería interesante, compadre, de una vez. Vamos con los grupos, señor Anel Balletero. ¿Cómo quedó México en su grupo? Un grupo importante para los mequetrefe, para las selecciones que están en el grupo de Panamá. Así que, este grupo, Grupo F, México, con 6 puntos, navegando en aguas mansa. 13 golas a favor, señor. 13 golas a favor. Con 6 puntos, Haití tiene 4 puntos que le ganó a Surinand 3-0. Trinidad y Tobago tienen 1 punto, producto del empate contra Haití. Así que ya lo saben, y Surinand no se ha enterado que ya empezó el premundial. No, Surinand está pensando si yo soy centro o conme vos. Caribe. Caribe. Antilla. Pensando en cualquier cosa, menos en fútbol este muchacho, Surinand. Estuvo hablando. Sí, pareciera. Sí, pareciera. Así como parecía que estamos hablando duro de la selección de Panamá. Ah, lo siento, Surinand, sí. Pero la mayor también, también. Sí, andan mejor, andan mejor. ¿Quién más? ¿Quién más? Y hay grupos que a todo lo que está aquí le interesa, señora Nél. O a la gran mayoría, por lo menos. Hay un cambio, perdónenme. Hay un cambio. ¿Hay un cambio? ¿Cambio de? Sí, porque primero, yo lo voy a hacer aquí en vivo para que vean el cambio. Primero me habían mandado esta tabla, ¿ok? Esta tabla. Me habían mandado esta tabla. Ajá. Y estaba todo bien. Después me confirmaron. Dicen, esta tabla tiene un error. Quítala. La quito. Y ahora viene la nueva tabla. Ok. Equipo, por eso tienen que suscribirse, darle like. Están trabajando estos muchachos. Sí, sí, sí. No descansan estos muchachos. Entonces, ahí hicieron. Ahí. Y hay una nueva tabla de Panamá. A ver si ven la diferencia. Quiero ver si ven la diferencia de la tabla anterior con esto. Pero esta es la tabla correcta, señora Nél. Ok. A ver. A ver. A ver. Ahí está. Ok. ¿Alguien ve la diferencia, señores? A ver si me dicen quién ve la diferencia. Ah, esta es la tabla. ¿Qué es? ¿Puedes decir cómo es la tabla? La nueva tabla. La tabla correcta. ¿Tienes tu duda? No, no. Yo estoy claro. Esperando que la gente responda. Ah, muy bien. Muy bien. No, no. Yo estoy claro. Yo estoy claro. Nada más que estaba leyendo que Axel tiene varios problemas. Ah, no. No hay problema. Nosotros no podemos atender los problemas de la Ayrte ni el de Carlos Ochoa. ¿Qué dice? Ya, puedo hablar. Ojo para que la gente responda. Hay que diga. Ya, toma. 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 ¿Qué puede decir en la tabla, señora Anel? Donde El Salvador galopando. 6 puntos. Ay, hay que de repente nos dé la felicidad por esta gracia. Esto no es con Cacafe. Este es producción Mequetrefe. Sí, señor. Danny Clark, que es un crack que no consume. Que la tienen que dar de la gracia. Ya comenzaron. Hace frío en la cima. Oscar Alexander Martínez dice Guatemala parece segundo lugar. Pero si está menos dos. Y Panamá más tres. Es que Guatemala le ganó a Panamá. Y este torneo, lo dice claro, en el reglamento que se tuvo que le dé 50 páginas. 50 páginas. La página 23. Te estoy hablando. Ok. Con trabajo de producción, la página 23 aclara que el método de desempate. Primero, van los puntos. Segundo, duelo directo. O sea que en duelo directo, Guatemala no ganó. Guatemala pasa al segundo lugar. Esa es la realidad. Diferencia de goles, va a tercero. Ok. Yo quiero ver en qué página está en triple empate. Eso es lo que a mí me interesa porque puede pasar. En producción. Triple empate. Y cuando digo triple empate, si Guatemala gana. Aruba y Panamá le gana a El Salvador. Y los tres quedan con seis puntos que pasa. Claro. Porque Panamá le gana a El Salvador. Salvador, Guatemala y Guatemala Panamá. Entonces ahí no puede haber juego directo porque los tres se ganaron entre ellos. Entonces falta ver si. Entonces se aplica la diferencia de goles en los juegos entre ellos. Y eso es lo que se me ocurre. Bueno, bueno. Es la regla de Compa Cacá. Es la regla del torneo. Estaban antes del torneo. No quiero que usted se preste para especulaciones. Y eso es lo que ponemos. La costumbre no es así. La costumbre es la diferencia de goles. Pero no es por la costumbre. Es la regla de este torneo. Es duelo directo. Y Panamá queda el tercero. Que sigue clasificando. Sí, claro. Clasifican tres. Pero puede quedar eliminado. Claro. Puede quedar eliminado. Porque si Aruba le gana. Guatemala, sí. No, no, no. Y Panamá pierde con el Salvador. No, 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 Anel. Ya estamos clasificados. Aruba le puede meter 15.000 goles a... Basado en lo mismo. Porque... Aruba le gana 10 a 0 a Guatemala. Ajá. ¿Cuántos puntos hace Aruba? Tres. Estamos clasificados. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Perdemos con el Salvador. ¿Cómo amas ha clasificado? Triple empate, Forsyth. Con Guatemala, Aruba y Panamá. Triple empate. Escúchame, Cristiano. Ajá. Dime. Triple empate con tres puntos. Cuéntame. Dime cómo estamos clasificados. Cuéntame cómo. Escucho. ¿Sí? Te estoy escuchando. Sí. Dale, sabiendo. Gracias. Ese era el perro del Invector Gallet. Si Panamá. Perdón, Aruba. Ajá. Le mete Diego a la Guatemala. Guatemala. Diez. Ah, con diez goles. Ajá. Veinte, treinta goles a Guatemala. Le mete a Aruba. ¿Cuántos puntos hace Aruba? Tres. ¿Cuántos puntos tiene Panamá? Tres. ¿Duelo directo? De los tres. ¿Cuántos puntos tiene Panamá?